Si perdiera la vida por servirle a mi Cristo Abriría mis ojos en un nuevo amanecer Donde el sol es el padre y la aurora es el hijo Las estrellas, los ángeles que le adoran sin cesar Pero si así no fuera y siguiera viviendo Le consagro mi vida al servicio del Señor Pregonando a la gente que su amor es eterno Y que Él es el camino, la verdad y la vida Y que no hay otro Dios Si perdiera la vida por servirle a mi Cristo Abriría mis ojos en un nuevo amanecer Donde el sol es el padre y la aurora es el hijo Las estrellas, los ángeles que le adoran sin cesar Pero si así no fuera y siguiera viviendo Le consagro mi vida al servicio del Señor Pregonando a la gente que su amor es eterno Y que Él es el camino, la verdad y la vida Y que no hay otro Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!